Ahí estamos. Profesor Montoya, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Un gusto enorme saludarlo. Y bueno, por supuesto que tiene conclusiones luego del partido disputado acá en el Estadio Nacional. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, estamos molestos por la derrota, la verdad. Queríamos sumar. En momentos jugamos bien, en momentos no. Obviamente enfrentar a comunicaciones en su casa es complicado, por supuesto. Pero bueno, venimos con esa intención, nos atrevimos y estuvimos cerca, estuvimos cerca. Por ahí el arbitraje no me gustó, te soy honesto, tampoco por él perdimos. Pero sí hay momentos clave en donde nos marcan un fuera de lugar que no era. Una falta que era fuera del aire no la marca. El penal es bien marcado, por supuesto, en contra de nosotros. Pero sí hay cosas que de repente hay que levantar la voz porque el criterio debe ser parejo. El contacto existe en todos lados y tiene que marcar. Entonces esa es la parte que me molesta más que nada. Pero no perdimos por él, eso sí, no perdimos por el arbitraje. Perdimos nosotros y comunicaciones es su buen partido y felicitarlos por el triunfo. Hay pasajes de juego, por supuesto. Hay también intervenciones arbitrales, como usted lo menciona. Pero en un momento llegando a ese cero, por ahí pudo haber sido otro marcador. Pero ustedes reaccionaron aunque no alcanzó para poder llegar al empate. Sí, reaccionamos inmediatamente en el 2-0. No es fácil levantarte aquí contra comunicaciones. Intentamos, metemos el gol y ya en la parte final del primer tiempo creo que estuvimos ahí ganando la segunda pelota, generando, filtrando pelotas. Y obviamente el segundo tiempo creo que mejoramos, mejoramos bastante. Sí, como dices, hace falta que el jugador se atreva más, ¿no? Se atreva más, de repente respetamos mucho al rival, a veces hay que atrevernos, encarar y buscar algo más. Pero bueno, es parte de este proceso que estamos llevando y bueno, ya insistir en lo que viene y darle vuelta a la página. Profesor, recta final ya en esta fase de clasificación, ¿cómo ve usted al equipo? Por supuesto que a pesar de la derrota siguen allí, estando en puestos de clasificación bien posicionados. ¿Cómo ves en términos generales del torneo? Sí, en términos generales hemos sido un equipo un poco irregular. Claro, empezamos bien la primera vuelta, la segunda vuelta fuimos un desastre y ya después fuimos recuperando estos dos partidos. Y hoy a pesar de que perdimos, me voy tranquilo por la forma que encaró el partido del rival, nuestros jugadores a pesar de la derrota, ¿no? Entonces eso me deja tranquilo, simplemente es corregir aquellos pequeños grandes detalles y al final vamos a tratar de que en casa hacer valer nuestra situación de local y buscar los seis puntos porque eso es, no hay de otra. Tenemos que ganar sí o sí para poder calificar. Claro, eso en casa hacer valer esta localía una semana ahora para poder planificar el que se viene y pronto el sábado hay partido para poder solventar el mismo. Sí, por supuesto, tenemos esta semana en donde vamos a aprovechar porque el fin de semana que viene pues casi varios equipos no jugamos, entonces vamos a aprovechar esa parte para corrección y ya el 18 que recibimos a Xenabajul ir con todo y sacar ventaja de nuestra casa, de nuestra cacha y sobre todo que nuestra afición se manifieste ahí en el estadio que ahora necesitamos el apoyo de ellos. ¿Se puede hablar de planificación tal vez en este tiempo que queda, tal vez amistosos o algo parecido o únicamente trabajo dentro del campo? Sí, vamos a hacer trabajo táctico porque sí, ahorita no da para hacer un partido amistoso, está muy corto el tiempo, aparte los equipos están ocupados, entonces vamos a corregir los detalles en defensa y en ataque y sobre todo ya prepararnos para lo que viene. Profe, buen retorno y muchas gracias. Gracias, muy amable, hasta luego.